Si eres un fan de los TCG o juegos de cartas coleccionables pero no tienes ni el tiempo ni dinero o las ganas de estar yendo a torneos, de estar armando tu deck, estar coleccionando cartas, estar pendiente de las nuevas expansiones, vendiendo, intercambiando con amigos, pero aún así quieres vivir la experiencia que los TCG brindan, bueno, este juego es para ti. Este juego ya estaba en mi radar por un rato, lo conseguí en esta Mega XP gracias a nuestros amigos de Bone Kraken y pues bueno, en este juego lo que vas a estar haciendo es simulando todo el proceso que conlleva ser un jugador de cartas coleccionables. Vas a aprender a jugar el juego, vas a comprar cartas, vas a venderlas, vas a intercambiarlas con los amigos, vas a crear tus propias colecciones, tener tu carpeta de cambios, juntar dinero, vender, comprar, un montón de cosas que todo esto conlleva y la finalidad es juntar la mayor cantidad de puntos de victoria, las cuales se van a repartir entre torneos ganados, entre las amistades que logres forjar y bueno, todo eso en una experiencia de dos o un poquito más horas, pero sin duda es un juego muy, muy, muy meta con un público muy específico, sin embargo, vamos a ver si lo que hay dentro de la caja te puede llamar la atención. Bueno, como pueden darse cuenta por el arte, Millennium Blight está inspirado mucho en lo que viene siendo Yu-Gi-Oh!, pero por ahí hay algunas otras referencias a diferentes juegos de cartas coleccionables y al mismo tiempo referencias de cultura pop. Entonces, ya para no esperar más, vamos a abrirlo, si es que puedo, y lo primero que nos encontramos es el manual, ok, entonces, te voy a advertir, no se espanten, va a haber muchísimo texto, pero el juego es relativamente sencillo de jugar, una vez que entiendes cómo funciona toda la iconografía y el orden de los turnos. Entonces, de todas formas, a pesar de que hay un montón de reglas, podemos darnos cuenta que pues están bien explicadas, hay ejemplos, aquí están los personajes que obviamente van a ser referencia de algunos juegos de cartas, este es el típico Yu-Gi-Oh!, este es el Seto Kaiba, y aquí vemos todos los sets disponibles para personalizar tu juego y crear el stock de las cartas que van a estar disponibles para que puedas comprar y vender en la tienda. Y pues ese es el instructivo. Aquí tenemos algunas estampas, que lo que van a hacer es las vamos a usar para generar fajos de dinero. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ahorita más adelante vamos a ver. Este es el tablero de mercado, donde vamos a poder estar vendiendo y comprando cartas a los demás jugadores. Y al mismo tiempo aquí ves el área de metagame, que son reglas específicas que van a aplicar para cada torneo. Este es el área de la tienda, aquí van a estar todas las cartas de la tienda y se van a desplegar aquí boca abajo. Ahorita vamos a ver por qué boca abajo. Y vas a poder comprar los sobres, y al mismo tiempo aquí van a estar las cartas promocionales. Si tienes cinco cartas que no te sirvan, las puedes canjear por una de bronce, siete por una de plata y nueve por una de oro. Estos son los tableros de jugadores. Tienen dos lados, el primero es el lado que vamos a estar usando durante la construcción de nuestros mazos. Vamos a poder generar colecciones. Aquí vamos a poder construir nuestro deck, que consiste en seis cartas. Dos accesorios y una cajita de deck. Aquí es nuestra carpeta, donde vamos a ir guardando todo lo que no usamos, y todo esto es un recordatorio de cómo funciona cada parte del tablero y algunas cartas. Y a la vuelta está con lo que vamos a estar jugando durante los duelos, o durante los torneos. Aquí vamos a poner nuestra caja de deck y algunos accesorios que nos van a dar ventajas. Y lo que queremos durante el torneo es juntar la mayor cantidad de puntos de reputación. Eso lo vamos a lograr jugando cartitas, y siempre una a la vez. Hay uno para cada jugador. Aquí están los cinco tableros. Aquí tenemos algunos tokens. Estos son tokens para dar más uno de poder, algunas cartas y más. Y aquí están los indicadores de por cada color de jugador, en el cual no tiene ninguna referencia con Magic, aunque hay fuego, viento, agua, calavera y árbol. Aquí tenemos una libretita para poder estar sumando los puntos que hagamos en cada ronda y en cada juego. Estas cartotas son locaciones exóticas. Es decir, de repente vas a poder estar jugando mientras estás en una carrera sobre avestruces, o estás jugando sobre aviones, y cada locación donde juegues va a tener reglas diferentes que van a afectar el juego. Level 99, que es la empresa que publica este juego, le encanta poner muchísimas variantes en sus juegos, y esta es una de ellas. Los cubos que van a marcar cada jugador, donde van a estar marcando sus puntos de reputación. Y esto de aquí es, si lo puedo sacar, el dinero. Ok, entonces parece que es dinero de papel, y no se espanten. Lo que van a hacer es tomar una de estas estampitas, la van a desprender, y van a hacer fajos de dinero. Así es, no vas a estar pagando con un billete sencillo, vas a estar pagando con fajos de dinero. Ahora, cada fajo va a representar lo que dice 1, 5 y 10, ¿sale? No van a representar lo que digan para que si alguno de sus amigos intenta quitarle la estampita, le golpean en la mano. ¿Sale? Eso no. Y finalmente las cartas, ¿ok? Aquí están las expansiones básicas, aquí está el core set, que esto va a tener que estar aplicado en cada uno de los juegos. Aquí hay más expansiones, aquí hay más sets, aquí hay más sets, aquí hay unas promos, aquí están los decks de jugadores, y aquí hay todavía más. Entonces, todas estas cartas trae. No voy a poner a detalle todo, solo voy a abrir un paquetito. Y bueno, vamos a abrir esta, porque trae algunas referencias que pueden conocer. Definitivamente lo usé en mis dientes para abrir esto. Y esto es una de las cualidades de esto. Si se fijan, por atrás pareciera como que es el sobre. Por eso les digo, cuando las compren en la tienda van a estar boca abajo. Y al momento en que la compras, cuyo precio está aquí, la revelas y te fijas qué es. En este caso, la expansión es Lighting Bug. No, ninguna referencia con Far Flight está en este juego, ¿eh? No crean. Tenemos una nave, y vamos a ver todos los de esta expansión. Tenemos Nash, tenemos Cawint, Brookland, si encuentran alguna referencia, el Capitán Pantalones Ajustados, y el Mercenario Zen. Entonces, pues cada uno aquí tiene diferentes valores, stats y demás. Otra de las expansiones, Super Plumber Boss, no sé a qué referencia italiana se refiere a esto. Pero, pues podemos ver a Brogy, a Marvio, a Josie Barkley, a Andy Conga, a Fick Shitake, y las cajitas de... para que puedas meter tú de ella. Y así vamos a encontrar muchísimas más referencias, ¿no? Esta expansión de Las Mil y Una Noches, esta expansión de Animalitos, esta otra expansión de No Man's Land, o sea, como Gnomos. Esta otra de Piratas. Esta de Sunset Striders, por aquí había una carta que me daba... bueno, que me pareció muy graciosa cuando la vi. Y estamos hablando de El Señor Guitarra. Una expansión que hace parodia de las... de las típicas series de anime de guerreras mágicas. Samurai Mowdown. Una expansión de puros mechas. Todo esto tiene que ver con mechs. Y finalmente una expansión de Feats of Steel, o Puños de Acero, en donde hay referencias a varios actores de películas de Kung Fu famosos. Shiroken, Yook Yif, Bryce Long, me pregunto quién será, y Chukules. Como haciendo referencia a Los Nudillos y a Chop Nudis, por si no había quedado claro. Y bueno, de eso hay un montón más de cartas, que pues ya dejo para que ustedes lo descubran por sí solos. Y pues bueno, esto es todo lo que tiene Millennium Blades. La rejugabilidad de este juego es impresionante y todavía hay más expansiones por si llegas a aburrirte. Tiene muchísimas variantes de juego que en el instructivo vienen para que no te desesperes y ya sientes que dominaste alguna. Ahora, esto es todo lo que hay dentro. Lo que sí quiero aclarar es que sí es un juego con un público muy, muy específico. Ahora, a pesar de todo lo que estás viendo, este juego se convierte en un juego económico. Donde tienes que estar administrando tus cartas, venderlas, comprarlas, para poder optimizar todo el proceso. Entonces, si tienes las ganas de saber lo que es ser un jugador de cartas coleccionables, creo que esto te va a dar una muy buena idea. Pues esto simplemente es una experiencia condensada de todo el proceso. Entonces, espero te haya gustado. Coméntame qué piensas de este juego, si ya lo jugaste, te gustó. ¿Cuál es tu expansión favorita? ¿Alguna facción que me recomiendes jugar? Todo eso ponlo en los comentarios y no olvides dejar un like, seguirnos en las redes sociales. Nos estamos viendo y hasta la próxima.